Las instalaciones del Colegio José María Morelos y Pavón Lazalle fueron revisadas en dos ocasiones, confirmó en entrevista el director de este plantel educativo, Manuel Durón. Agregó que esta situación en primera instancia se dio en base a una exigencia de protección civil municipal y estatal de revisar las condiciones del inmueble y en segunda ocasión a solicitud de los padres de familia que, preocupados por la seguridad de sus hijos, con toda injustificada razón, señalaron. En ese sentido, explicó que afortunadamente, en general, el inmueble está en perfectas condiciones y de lo que se trata es trabajar básicamente en la cultura de qué hacer durante y después de un sismo. Prácticamente los comunicados previos fueron en razón de la espera, un tiempo considerable espera para alcanzar a hacer la revisión del personal de protección civil en el Estado. Fue miércoles, jueves y viernes en el que se comunicó que a nivel estatal, debido al sismo, se iban a suspender las clases para analizar el caso de cada escuela en particular. En el caso de esta institución, ¿cuáles son las condiciones de los salones? El mismo martes 19, el mismo martes por la tarde, acudió personal de protección civil municipal a petición de un servidor. Acudieron, hicieron la revisión, checaron paredes, checaron muros, checaron columnas, escaleras, salones y se dieron cuenta que no había ningún daño estructural. Posteriormente, debido a una inquietud de algunos padres de familia, se hizo una segunda revisión y en esta segunda revisión acudió personal de protección civil del Estado. El martes, no, el viernes 22, a mediodía acudieron a hacer una segunda revisión para corroborar la inspección anterior. Ese mismo día, en la tarde, se elaboró un dictamen en el que dice que el colegio cuenta con la estructura sólida para poder garantizar las clases. Entonces, ¿esto obviamente genera tranquilidad en los padres de familia y ustedes, por supuesto? Claro que sí, es una tranquilidad saber que no hay grietas en los edificios, que no presenta el estado del colegio actual, ningún riesgo para que los alumnos lleven clases de manera normal en estos días. Ponernos en las manos de Dios, porque sabemos que todos los fenómenos naturales llegan de manera imprevista, algunos se pueden prever como las tormentas, los huracanes, tomar ciertas precauciones, pero en el caso de los terremotos no hay ninguna prevención posible. Y tenemos que estar muy conscientes de esta situación y garantizar en todo momento la seguridad de nuestros alumnos y maestros. ¿Esto a ustedes como directivos les da pie para seguir inculcando la cultura de qué hacer antes, durante y después de un sismo? Evidentemente, con mayor razón, ahora que estamos cerca de un fenómeno de esta naturaleza y que es el primero que me toca a mí como director responsable del colegio, es el primero que nos toca en un horario de clase de esta magnitud, sí tenemos que hacer una cultura de la prevención y de qué hacer en esos momentos de pánico, porque son momentos de pánico y tenemos que poder educar a nuestros alumnos y poder garantizar a nuestros padres que se están haciendo lo que se debe hacer en este caso de fenómenos. La cultura de la prevención es parte importante, sobre todo porque los niños en este momento, de alguna u otra manera, se quedan con la impresión de lo que sucede en otros lugares y derivado de que el estado de Guerrero y prácticamente nuestro municipio se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, los estudiantes deben estar debidamente preparados.